Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de videos de YouTube del Corpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un placer tener con nosotros a Ivonne Lujano Vilchis, embajadora del DOAJ en América Latina. Ha sido nombrada recientemente por este directorio de revistas de acceso abierto y está aquí para contarnos en qué consiste su labor y cuál es su importancia en América Latina y en el mundo. ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación, me gusta tenerla con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Pues para empezar, ¿podría decirnos qué es el DOAJ y cuáles son sus funciones? Bueno, muy bien. El DOAJ, DOAJ, así D-O-A-J, son las siglas en inglés del Directorio of Open Access Journals. El DOAJ es eso, un directorio de revistas de acceso abierto a nivel internacional, que incluye revistas de todas las áreas del conocimiento, en todos los idiomas que se publican en artículos, y que es una lista de revistas que han sido seleccionadas por un equipo internacional de editores y de voluntarios también alrededor del mundo que se dedican a los procesos editoriales y que son, digamos, gente con mucha experiencia en la revisión y evaluación de procesos editoriales de las revistas. El DOAJ actualmente incluye más de 9.000 revistas de todo el mundo y constantemente se está haciendo una revisión de ese acervo, es decir, son revistas que entran pero algunas salen también, otras vuelven a entrar, en fin, es una cuestión que se está moviendo constantemente, pero bueno, que en términos de su tamaño es el más grande del mundo. Sabemos que tenemos iniciativas muy similares en distintas regiones del mundo, particularmente en América Latina, dos o tres más importantes que son Latindex, Cielo y Redalic, que son eso también, directorios o repositorios de revistas, pero bueno, DOAJ abarca todos los idiomas y todas las áreas del conocimiento. ¿Y en qué consiste esa revisión de la calidad de las editoriales? Bueno, DOAJ tiene una preocupación muy importante, que es indizar o incluir revistas en el directorio que cumplan con todos los estándares, digamos, y con algunas normas para hacer realmente revistas de acceso abierto. Entonces, si bien se hace una revisión general de criterios, así, digamos, grosso modo, que tengan las revistas un ISSN, que tengan un título, que tengan una institución o algún editorial que las edite, que tengan un equipo editorial que haga las revistas. En este caso, este punto es importante porque las revistas no son de personas, ¿no? Las revistas las hacen equipos editoriales que son generalmente académicos, especializados en esa área que se publica. Y bueno, más allá de todos estos otros criterios que ahorita podemos mencionar más detalladamente, DOAJ se encarga también de vigilar que las prácticas de acceso abierto también cumplan con ciertos criterios de ética. O sea, particularmente, por ejemplo, el tema de derechos de autor, del licenciamiento de contenidos, de poner efectivamente en acceso abierto, es decir, sin ninguna barrera, ni ninguna restricción, ni de tiempo, ni de suscripción por dinero, ni nada, que las revistas tengan efectivamente esos procesos claros, transparentes, y que los den a conocer de una manera muy, muy clara en sus páginas electrónicas. Es importante decir que también efectivamente DOAJ solo incluye revistas digitales o electrónicas, es decir, no revistas impresas, porque además sabemos que es una tendencia internacional a la edición electrónica. Es decir, ya casi no hay revistas científicas, particularmente, que sean revistas impresas. ¿Y por qué es importante mantener esos criterios de calidad? Porque sabemos que hay muchas revistas que incluso piden que se pague o que el autor se da todos los derechos. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos criterios? ¿Y por qué sería importante como editores pertenecer a DOAJ? Claro. Bueno, es importante por un tema de la comunicación de la ciencia, o sea, por la naturaleza, la comunicación del conocimiento. Primero, por ejemplo, es importante saber que el conocimiento científico se va construyendo de acuerdo a procesos de revisión, ¿no? Y de, digamos, de poner a discusión ciertos, digamos, resultados de alguna investigación. O sea, la ciencia se va construyendo así. La ciencia no se trata de que un científico que ha hecho un nuevo experimento, un nuevo, digamos, descubrimiento de algo, lo ponga como una verdad sin ser discutido por los pares. Entonces, eso tenemos que entenderlo primero, ¿no? O sea, que el conocimiento científico no es solamente porque una persona declare una verdad. Esa verdad tiene que siempre ser puesta a discusión y tiene que ser demostrada. Entonces, ese es el principio por el cual trabajan las revistas científicas. Entonces, una revista científica que publica cualquier resultado, cualquier artículo, debe hacer saber a sus lectores, a sus usuarios, que efectivamente esa información que está publicándose fue curada, fue de alguna manera desde antes fue revisada y se está publicando algo que ya tuvo un proceso de evaluación. Entonces, por eso es muy importante, porque las revistas científicas se constituyen y se consolidan cuando efectivamente esos procesos de revisión son muy buenos, muy claros, muy estrictos y demás y el contenido pues tiene mucha calidad y tiene impacto, no en términos de citación, sino impacto en el conocimiento mismo, en la construcción del conocimiento y a lo mejor ese artículo puede ser citado o puede ser utilizado para hacer de nuevo otra investigación o para tener ideas que sustenten una nueva investigación. Entonces, por esto es muy importante que las revistas sean muy transparentes, que sean muy claras y que sean muy precisas, porque sabemos, y este es uno de los, digamos, de las preocupaciones más importantes de DOAJ, sabemos que hay revistas que algunos les han llamado predatory, en inglés, o revistas predadoras, DOAJ prefiere llamarlas questionable o con procesos cuestionables, que son revistas que existen y que, por ejemplo, cobran a los autores para publicar el trabajo, pero no hay un proceso de revisión por pares, entonces publican el artículo, no sé, una o dos semanas después de que llegó el artículo. ¿Cuándo sabemos, los que trabajamos en estos temas, que una revisión por pares no se realiza en una semana, es un proceso mucho más complicado, ¿no? Es un proceso que lleva mucho tiempo, etcétera, y que no es como tan creíble que una revista pueda llegar a tener un artículo revisado, listo para publicar en una semana. Entonces, lo que está, una de las cosas por las que ha abogado a DOAJ es por cuidar esta ética en la edición, cuidar que las revistas efectivamente estén siendo transparentes y que sean confiables para que efectivamente los autores puedan acercarse a publicar ahí porque saben que es un medio de comunicación que va a proyectar su trabajo de una manera, digamos, adecuada y que va a llegar a esos lectores que lo van a encontrar porque confían en esa revista y la van a citar, utilizar y demás. Entonces, este es uno de los principales objetivos de DOAJ y una de las principales preocupaciones por tener una lista de revistas de acceso abierto que sean efectivamente de calidad porque, pues, en muchas partes o algunos académicos y demás son muy escépticos del acceso abierto, ¿no? Y más que estar como, digamos, impulsando todo este movimiento lo frenan diciendo, no, es que las revistas no tienen calidad. Si son de acceso abierto, no tienen calidad, ¿no? Cuando en realidad estas dos cosas no es así, ¿no? No es que por ser de acceso abierto no haya calidad así como al contrario. No es tampoco porque sean de paga tienen 100% calidad, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que pasan, digamos, antiéticas en las revistas no tienen nada que ver con su acceso. Entonces, lo que, bueno, lo que quiere y busca DOAJ y buscamos en nuestros proyectos que estamos lanzando es cuidar esa calidad de las revistas para hacerlas más visibles, proyectarlas a nivel internacional y que efectivamente se vayan convirtiendo en esos medios de comunicación que los científicos o los académicos utilizamos para dar a conocer nuevos avances en el conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!